Una producción de Chaliskin Animation, presenta Tribago, el buscador de hoteles, patrocina este espacio South Park renovada hasta 2019 Se dio a conocer que Comedy Central renovó tres temporadas más de la serie South Park La cual llegará hasta su temporada 23 y con esto llegará hasta el año 2019 Con la renovación llegaría a la marca de 304 episodios Trey Parker y Matt Stone, creadores de la serie, continuarán escribiendo, dirigiendo y editando South Park La cual estrenó en 1997 La serie que ha sido ganadora por cinco ocasiones del premio Emmy promete Seguir con su humor característico para días de famosos, temas actuales y crítica social Mientras tanto la temporada 19 se estrenará el 16 de septiembre en los Estados Unidos Y posteriormente se estrenará en Latinoamérica por la señal de Comedy Central y MTV Detalles de ediciones de Dragon Ball GT Box 2 y Sword Art Online Extradition Ya se encuentran a la venta las novedades en DVD y Blu-ray de Selecta edición Y ya se empiezan a conocer los primeros detalles sobre los lanzamientos para el próximo mes de agosto de la mencionada distribuidora Un mes que verá llegar a las tiendas especializadas y grandes superficies La segunda box y última de Dragon Ball GT Box 2 en DVD Una edición con los 32 últimos episodios de la serie animada repartidos en 8 discos DVD Y que saldrá a la venta el 5 de agosto Ese mismo día también se pondrá a la venta el especial animado de Sword Art Online Extradition Tras lanzar la primera temporada del exitoso anime de Sword Art Online Ahora Selecta edición lanza esta película animada en dos ediciones Edición simple en DVD y edición coleccionista en Blu-ray Como tiene acostumbrado ya los fans Selecta edición ofrece una edición Blu-ray como más DVD más libro exclusivo Dragon Ball GT Box 2 DVD Audio japonés Dolby Digital 2.0 Catalán Dolby Digital 2.0 Español Dolby Digital 2.0 Subtítulos español número de discos 8 duración 200 minutos Fecha de lanzamiento 5 agosto 2015 Tras dejar atrás los incidentes de Sawyalo Kirito y sus amigos tratan de disfrutar de unas merecidas vacaciones de verano en el mundo real Mientras las chicas enseñan a nadar a su búa en la piscina del instituto Kirito se reúne con un miembro del Departamento de Realidad Virtual del Ministerio de Interior Para repasar una vez más todo lo sucedido en Incradial Fame y los dramáticos acontecimientos que lo trajeron de vuelta a casa Combo BD más DVD más libro Edición un BD más un DVD o especial 101 Edita Selecta Visión Precio 20 45 Imagen 1080p HD 1,78 Un audio de TSH de 5,1 Castellano y japonés Subtítulos castellano Extrocesor Tartofla en Voce Avance exclusivo de la temporada 2 Otros títulos Libros sobre la película de 16 páginas DVD Edición un DVD o especial 101 Edita Selecta Visión Precio 12 25 Imagen 16 9 Audio de Dolby Digital 5,1 Castellano y japonés Subtítulos castellano Extrocesor Tartofla Tribago El buscador de hoteles Patrocina este espacio Este ha sido un video de G.R.S.M. Studios Animation En colaboración con Producciones Ay caramba Y también gracias a Chalmskin Animation ¡Suscríbete al canal!